Ey, es el rey con el duco, con el duco Ah, de manches y los educo, duco Un buen mago nunca le enseñan los trucos El AD con la J, el A, D El AD con la J, el A, D J, el rey, duco, juntana, cocle Wechano giro el porro, lo tengo de megáfono Samsung se rompió el cheque y me regalan megáfonos Cuiden a la estrella si no el manager cancela todo Tiran beat pactado y después llaman para hacer la promo Tengo un registro amplio, hay Rolexes en dos tonos Grabo jugo, estoy rapeando, roce y blanco es el oro Lo que digo es real, soy transparente, es incoloro Dicen que no son real, y se montaron el circo solo Barras, hechas en Argentina, salsa, saca de vida latina Mi alma, lo que más se cuida, pausa, dale play que siga Cantan, pura fantasía, ratas, andan escondidas Larvas, quiere salvar vidas, el karma, se los cargan vida El AD con la J, pero no te hablo del DJ Con los que más ganan el mundo, pero no te hablo del DJ Mejor no saquen el 30 de mayo, el juro no sabe que sea piche Yo no pare, somos padres, yo me siento como el Guille Que los pibes compartimos un montón De atrevido un montón, que no son del montón En el barrio entero ayuda, ahora arrancan con botón Mis compas todos cantantes y ninguno es botón No son maldiantes, pero rap, te frenan el camión Siempre somos un montón, de diablo un montón De pelea un montón, antes perdía la llave, ahora arrancá con botón Mis compas todos cantantes y ninguno es botón No inventamos historias falsas pa' llamar la atención Llega un logista a la baja, va mi compa en el chamaja J con el duco y una pista, monos con navaja Mi verso es tan nuevo que los porto y tiene olor a caja Como la vida es tan rápida, yo siempre estoy de NASCAR Yo suelo en el barrio como el que grita Compro, compro Creo que mi teclado está tuneado porque escriba a fondo Encima hoy vino a casa el más terrible de los pibes del fondo Cuando escuchen esto van a flasher, corte de hongos Por lo que aprendemos tan volcánico, verde jardín botánico Mi verso una frutilla muy orgánico La vida es dura como estos metales, me faltan par de tornillos Pero por suerte les pego flow mecánico Ey, si preguntan vos sabés Busca el duco por Almaro, nos vamos pa' San José Morón Después bajamos pa' la sauce Si llegamos, caigo en sueto Que los míos siempre somos un montón De diablo un montón, de pelea un montón Antes perdía la llave, ahora arranca con botón Mis compas, to' cantantes y ninguno es botón No inventamos historias falsas pa' llamar la atención Compartimos un montón, de atrevido un montón Que no son del montón En el barrio entero ayuda, ahora arrancan con botón Mis compas, to' cantantes y ninguno es botón No son maldientes, pero rap, no son maldientes No son maldientes, pero rap, no frenan el camión No son maldientes, pero rap, no son maldientes Fontana y Coqui, en el fucking beat Uh, baby No diablo mami, no hace falta que lo diga Hey, ya supiste Beto, no son maldientes, pero aceptaste No son maldientes, pero rap, no son maldientes Tus聴取 parecido Y 섰og